¡Hola! ¿Qué tal? Esto es IstiPuntes y hoy os voy a explicar cómo dibujar un histograma. Un histograma es un tipo de representación gráfica, bueno, es una gráfica, que se usa para representar variables cuantitativas continuas. Esto es importante porque, por ejemplo, un histograma no sirve para representar los datos de un estudio en el que se haya visto cuánta gente tiene X número de hijos, es decir, cuánta gente tiene un hijo, cuánta gente tiene dos, porque eso es una variable cuantitativa discreta. No se puede tener un hijo y medio, por ejemplo. Tampoco sirve, por ejemplo, para ver cuál es el número de coches por unidad familiar, tampoco sirve para ver cuál es el número de casas por unidad familiar, tampoco sirve para ver variables cualitativas, como cuántos bolis son rojos, cuántos son azules, cuántos son verdes, o cuánta gente es estudiante, cuántos son trabajadores, cuántos son parados, cuántos son jubilados, cuántos son población en edad no laboral, etc. Solo sirve para variables cuantitativas continuas, como, por ejemplo, la estatura, el peso, el patrimonio en dinero, en fin, cosas de ese tipo. Y el ejemplo que voy a utilizar para explicaroslo es unos datos inventados, obviamente, en que se ha estudiado cuál es la estatura en centímetros de los alumnos de un centro universitario. Entonces, los datos que nos dan son los siguientes. Voy a... nos los dan ya con datos agrupados. El intervalo, la x sub i, n sub i y f sub i. Entonces, intervalo 140, 150... Vale, ya tenemos los datos en una gráfica con datos agrupados. Si acaso, en el vídeo lo pasaré rápido, porque lo he tenido que copiar entero. Y, bueno, vemos que nos han dado... nos han clasificado por intervalos de 140 a 150 centímetros, de 150 a 160 centímetros... En fin, intervalos de 10 centímetros, a los que les asignamos un valor de x sub i, que para el caso no sirve de nada, pero se asigna. O sea, para representar el histograma no nos va a servir de nada, pero bueno, lo asignamos. Que es la semisuma entre los... el límite inferior superior del intervalo. Luego tenemos el valor n sub i, que es el número de casos que cumplen cada criterio. Es decir, hay dos personas con una estatura entre 140 y 150, 21, 150, 160, etc. Y luego f sub i, que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la división entre el n sub i entre el sumatorio de todas las n sub i. Y que, si sumamos todo esto, nos da 268. Por lo tanto, esto de aquí es 2 entre 268, esto es 21 entre 268, y así el resto. Esto es 0,06, que me he equivocado al escribirlo, y el 0 se ha quedado al final un poco feo. Entonces, todo esto debería dar aproximadamente 1. No lo he sumado, pero debería dar 1. A veces se va un poco, porque los números que salen son con muchos decimales, y he redondeado a la centésima, porque si no, luego, a la hora de representarlo, es impráctico tener con no sé cuántos decimales, porque no se va a poder representar. Entonces, estos valores, la frecuencia relativa, son los que vamos a usar para dibujar el histograma. Entonces, fundamental, a la hora de dibujar un histograma, y cualquier gráfica, excepto algunas que algún día a lo mejor explico, es dibujar los dos ejes, el eje i y el eje x. En este caso, como empezamos desde 140, vamos a dibujar aquí esta representación, que quiere decir que en el eje x nos hemos saltado una serie de valores, porque si no, teníamos que empezar desde 0. Y entonces, ya pues representamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues vamos a dibujar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y este será 140, 150, 160, 170, 80, 90, 200, 210 y venga, un poco más para 220. Va a quedar un poco feillo, porque no estoy usando regla, pero para explicarlo sirve de sobra. Y luego, en el eje i vamos a dibujar la frecuencia relativa, por eso ponemos f sub i, llega hasta 35, entonces podemos dibujar 7 intervalos de 5. De modo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos que este sea 0,05, 0,015, 0,25 y 0,35. Y entonces, ahora ya empezamos a dibujar lo que es el gráfico. Es importante diferenciar lo que es un histograma de un diagrama de barras. El diagrama de barras, que es el típico de toda la vida, que tenemos una barra así, luego otra así, luego a lo mejor otra así. El diagrama de barras sirve para variables cuantitativas discretas. Cuando son cuantitativas continuas, se dibuja un histograma que se caracteriza porque las barras están juntas. No hay que dibujar separación entre las barras. Entonces, empezamos viendo el intervalo de 140, 150, 0,01, que será más o menos por aquí. Entonces, pues dibujamos esa raya y cerramos. Ya tenemos la primera barra, de 140 a 150. De 150 a 160 nos da 0,08, pues más o menos por aquí. Estoy haciéndolo un poco a ojo para que se entienda, pero luego en el examen mejor hacerlo con regla. Ya tenemos la barra de 150 a 160 y ahora pues vamos haciendo el resto. 160 a 170, tenemos 0,16, un poco por encima de 0,15. Y 210 a 220 es tan poco que al redondear sale 0,00, así que dibujamos una rayita para que quede testimonial, pero no se vería. Entonces, ya estaría dibujado el histograma. El histograma es, se puede decir que es un diagrama de barras para variables cuantitativas continuas, en lo que se hace es juntar las barras. De hecho, por ejemplo, al dibujarlo en Excel, que lo explicaré otro día, como Excel no permite dibujar histogramas, lo que se hace es hacer un diagrama de barras y luego editarlo para que las barras se junten y no haya espacio entre ellas. Bueno, y ahora ya pues faltaría cumplimentar básicamente los datos que conforman una gráfica bien hecha, como por ejemplo poner las unidades y ponerle un título. Por ejemplo, medición de estatura en población universitaria del centro tal. Y ya estaría hecho. Hay otra variante del histograma que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es básicamente lo mismo que el histograma, pero con rayas. A ver, entonces, en este caso, para el polígono de frecuencias, si vamos a dibujar exclusivamente el polígono de frecuencias, sí que nos sirve x sub i, porque el polígono de frecuencias se hace colocando un punto en el valor de x sub i. Entonces, aquí lo voy a dibujar sobre el histograma en un color ligeramente diferente, no sé si se verá. Entonces, si fuéramos a dibujar el polígono de frecuencias directamente desde cero, pues en lugar de poner 140, 150, pondríamos los valores de x sub i y pondríamos el punto justo encima. Entonces, básicamente es eso. Para el polígono de frecuencias dibujamos los puntos en cada valor de x sub i y los unimos mediante líneas. Va a poder ser con una regla y ya tendríamos el polígono de frecuencias. De modo que, para representar variables cuantitativas continuas, tenemos dos gráficas o dos tipos de gráficas que son las fundamentales. El histograma y el polígono de frecuencias. Esto es muy importante, bueno, de cara a hacerlo bien, pero sobre todo de cara a probar los exámenes porque, pues en definitiva, la diferencia entre histograma y diagrama de barras o lo que es un polígono de frecuencias son cosas que se pueden preguntar. Y también se puede preguntar mucho para qué sirve cada uno porque básicamente demostra el conocimiento. Entonces, acordaros, el histograma y el polígono de frecuencias sirven para variables cuantitativas continuas. Si son discretas, no nos sirve el histograma. Tenemos que utilizar un diagrama de barras que es como el histograma, pero con separación entre las barras, representando que no es continua, sino que es discreta. Y el polígono de frecuencias no nos servirá de ninguna de las maneras. No tenemos tampoco un equivalente de polígono de frecuencias para variables cuantitativas discretas. El diagrama de barras también nos sirve para variables cualitativas, como hemos dicho antes, pues el color, cualidades, como por ejemplo parado, trabajador, estudiante, jubilado, diferencial entre menor de edad, mayor de edad. En fin, ese tipo de cosas que son categorías, cualidades que no se pueden cuantificar. Y ya está, esto es todo. Si tenéis cualquier duda o queréis que haga un vídeo haciendo más ejercicios de este tipo, déjalo en los comentarios y hasta pronto.